Si, que pasa el siguiente Martín Alemán Otra vez tu aquí Supongo que tienes algo interesante que contarme Cuando lo he decepcionado Bueno entonces dígame, como se encuentra Me encuentro en alto con mi gente y abajo con mi familia El hip hop consumió mi vida mas ya no le busco salida La caída me hizo más fuerte y me hizo ver la verdad cruda Y sin censura quiero hablar pues para eso no habrá sutura Fragmento mi alma en partituras, criaturas creo en un blues Con magia oscura free, pure en el beat creo un horror crux Si, por si la luz me llega en edad temprana Cargo esta cruz porfadense en la mi hermana Que quizá mañana me llegue la mano de Dios He escuchado la voz del diablo y siempre supe que había dos demacrados Toda ausencia es atroz, con todo daño mi cuerpo Mi antiguo yo ya se ha muerto, lo he dejado en el concierto Siempre hablé con sentimiento y pensamiento Cuando me expreso no le miento Bueno y como se siente con eso Pienso que viene al cien Con mi música y sus besos me acompañan mi libreta mari Y unos veinte pesos entonces sos inigualables Dime tu Cada minuto en la fábrica inspira a cavar la facu Mas una niña me acompaña y despierta cada mañana Para mi es como un milagro aunque digan que es edad temprana La lana va mas rapido que la semana y he fallado ¿Y que ha pasado? Nada que no pase en el pasado Veo que ha cambiado su forma de ser y pensar Pero... ¿Cree que eso sea lo correcto? También veo que habla mucho de su música Dígame... ¿Tiene algo que contarme de eso? ¿Qué te puedo contar? Que no hayas rapeado antes Somos gigantes Aplastando a principiantes Aunque de antes sigue aquí Tras el micro y en la calle Vivo underground Si quieres creo chingar su madre Compadre Hay mucho de nadie contaminando mi arte Quieren hablarse Para copiarse Pegarse y delante La espalda darte Punto y aparte Mi rap parte Los en serio Yo soy más de lado bajo Que de los de multimedia Tú ya me oíste y hasta viste en video Creo en el rap que creo No lo veo como un empleo Mi criterio es perfeccionista Me llaman purista Los mismos a los que podría llamar racistas No somos artistas Es arte sin manager No, salgo en las revistas Búscame en el flyer Que rayen los platos O el tengo el pes y bajos Son los ratos que más amo Grabando con estos vatos Retratos de relatos Tragos con los ojos hinchados Firmo pactos Cierro tratos Más no abro contratos Rap sin contratos Eso me queda muy claro Veo que ha avanzado mucho En su estilo y flow Pero ha desnudado su moral No distingue entre el bien y el mal ¿Sabe qué se debe esto? Lo noto mucho menos sentimental Carnal, no lo sé ¿Será que el bueno muere antes? Más no entiendo ¿Por qué nos representan los farsantes? Desde gobernantes Hasta jefes, herejes Paso la tarde lanzando versos con heces Naces, creces, coges y mueres Tú eliges el lugar A mí me gusta vagar, amar, rimar Volar y jugar Traficar pensamientos En viajes astrales Quiero hacer que mi música llegue a todos lugares Sin caer en la fama No sé si me explico Tenemos diferentes conceptos De que es el éxito en México Con los hombres buenos, miserables E hijos de papi Con carros intercambiables No me preocupa que hable Solo quien escucha No me importan las caídas Siempre le voy a dar lucha Estoy trucha todo el día Fumando de la alegría Aunque algunos lo miren mal El alma me alivia Sin prisa ni final Voy pasando como el tiempo La cruda realidad se goza Y cambia el sentimiento Por eso por momentos me ausento Pero aquí sigo Porque el mundo es muy grande Y a veces me siento soplivo Testigos mis amigos El micro y tú que me escuchas Sigo bien firme en esto Siempre le voy a dar lucha Que tengo mucha A mí de versos sucesos Por contar qué va a sacar Desde dentro tengo que gritar Rapear y grabar A veces no puedo controlar Solo mi mente saca ideas Y nunca las callo ni las guardo Esta es mi cuarta maqueta Y han pasado casi cinco años Y recuerdo como si fuera ayer Mi psicólogo es usted El micrófono siempre fiel Sin Fin Records Sin Fin Records